Más de 30 profesores de educación física y entrenadores participan del curso de capacitación de vole, el mismo que tiene una duración de 6 meses. El curso teórico y práctico organizado por la Federación, la Liga de Vole de Trujillo y el Colegio de Entrenadores se inició en el Coliseo del Colegio Claretiano. Desarrolla un curso acá en Trujillo, estamos haciendo dos cursos paralelos, uno el Nacional 1 para los que recién inician y el Nacional 2, los que culminaron el año pasado el curso de Nacional 1, lo que aprobaron. Estamos desarrollando los dos cursos paralelos en esta oportunidad. Los organizadores señalaron que este es solo la primera parte, luego vendrá lo virtual para después culminar con el presencial. El principal objetivo es reforzar los conocimientos con personal altamente preparado. Erwin Jiménez, entrenador FIP II, también es entrenador de las selecciones peruanas. Hoy día estará arribando el profesor Huarten Lung, que también es entrenador FIP y también está con la integrante de la selección, son dos profesores que vienen a desarrollar este curso. Llegaron hasta nuestra ciudad profesores y técnicos de Chimbote, Chiclayo y Piura. Todos son sometidos a evaluaciones constantes para que pueda obtener el título respectivo en su nivel. Es para graduarse como entrenadores de voleibol, los que están en el nivel 1, bueno, se graduarán como entrenadores de voleibol, nivel 1, y los que están en el nivel 1 pasarán al nivel 2, que es la secuencia que sigue lo que es los entrenadores, porque de acá viene el Nacional 3 y de ahí pasarán al Internacional. Esa es la carrera de los entrenadores. Esa es la carrera de los entrenadores.